¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena? ¡Qué tal suena! ¡1, 2, 3, 4! Marchando mi combo formando al goroto ¡1, 2, 3, 4! ¡Salté! ¿Qué va pasando mi combo? ¡1, 2, 3, 4! Marchando las gatas formando al goroto ¡1, 2, 3, 4! ¿Qué va pasando mi combo? ¡Apoderé esa teía! Si el amor te controla el negro te consuela ¡Tropeza, consola! ¡Horrería, abuela! ¡Como soy yo, sea! ¡La mi pica arena! ¡Ea, vea! ¡Qué pura candela! ¡Mi cienzo y vela! ¡A los viejos escuelas! ¡Ella tiene ese rumbo que a mi combo desvela! ¡No le dé la vela! ¡Onde va por vela! ¡Ea, vea! ¡Qué pura candela! ¡Mi cienzo y vela! ¡A los viejos escuelas! ¡Ella tiene ese rumbo que a mi combo desvela! ¡No le dé la vela! ¡No te va por vela! ¡Muchas garments de份 de la vía yo! ¡No me lleven! ¡Un rey celros escuelas! ¡No le rey celros escuelas! ¡No le rey celros escuelas! ¡Como la mujer las campas! ¡Dale $! ¡Un rey celros escuelas! ¡Como la mujer las campas! ¡Horran! ¡Lo mero gallas! ¡Pues en el Ingenierías! ¡Trope 가지고! ¡Dale $! Si no te sonido si a fondo se toca Te fiesta con voz Su beso de muerte te sabe un poco Y habla tu mundo que dice que va todo eso lo debo Ahora, ahora, ahora Dispro, yo, 3, 4, más Y no me conto con un mano roto Dispro, yo, 3, 4, más Y no pasamos Dispro, yo, 3, 4, más Y no me conto con un mano roto No me conto con un mano roto Dispro, yo, 3, 4, más Y no pasamos Y eso si uno es lo que Porque Va a sentir es que no te toque Y no provoque O te lo caer es lo que Y eso si uno es lo que Porque Va a sentir es que no te toque Y no provoque O te lo caer es lo que ¡Vamos! Gracias.